Ángulo 7. Periodismo para construir en común. La misión de este mensaje el día de hoy es comentar la importancia que tiene la participación política de las mujeres en el Estado de Puebla y a nivel nacional. Como lo he manifestado, hoy la paridad en México es una realidad gracias a la reforma y al esfuerzo de muchas mujeres que hoy, pues ven cristalizados sus sueños, no solo con votar, sino que tenemos la representación de las mujeres. Vamos a caminar para que las empresas del sector privado y el sector público tengan la norma oficial que hoy solo es voluntaria, porque queremos participación igualitaria y no queremos discriminación. Las mujeres que tengan derecho a trabajar con un salario digno y que no sea un requisito el estar embarazadas para que nos quiten el trabajo. Que no sea un requisito el que dispongan de nuestro tiempo para llegar a atender a nuestras familias. Qué importante es que hoy las mujeres lideremos una agenda. Qué importante es que sus necesidades se vean reflejadas en esta agenda por la que hoy estamos caminando. Cerremos brecha y caminemos de la mano con todas las candidatas del Frente. Cerremos brecha y que demostremos que somos el 66% del padrón electoral que va a definir la elección que estamos por vivir. Este foro viene mujeres por sus propios méritos, por el compromiso que hoy tenemos con esta agenda y la importancia que le damos a la participación de las mujeres. Es una mala noticia hoy saber que 11 de los magistrados de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solo tenemos a dos mujeres del poder judicial de la federación, el poder electoral de los siete magistrados solo dos son mujeres. Pero que además de eso, hoy México solo tiene una gobernadora en el estado. Me anclan mis valores y quiero un Senado cercano a las mujeres. Quiero que todas y cada una de ustedes tengan la certeza de que si tocan la puerta del Senado Nadia Navarro va a estar para ustedes. Nadia Navarro seguirá caminando todos y cada uno de los municipios. Y quiero que sepan y que vean quién va a estar gobernando el país y gobernando el estado. Mujeres comprometidas con nuestra sociedad. Mujeres con capacidad. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.